Bienvenidos y bienvenidas al Salón Dorado de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gracias a todos y a todas por venir. Agradecemos la presencia de los diputados Lucía Cámpora y Franco Vitali. Nos encontramos aquí para dar cumplimiento a la Declaración 621 del año 2023, autoría del diputado Claudio Morreci, que reconoce como personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito de la cultura al artista Dilan León Massa, más conocido como DILOM. DILOM, con tan solo 22 años y una trayectoria que se remonta apenas al 2018, es uno de los músicos más vistos en la plataforma YouTube, en donde contemporáneamente los artistas alternativos se dan a conocer en una crítica de hecho a las empresas discográficas monopólicas. La historia personal de DILOM es la de tantos jóvenes argentinos y argentinas que a pesar de las complejidades sociales de un tiempo difícil, igualmente pueden manifestar un arte nuevo, juvenil, callejero y expresivo de las nuevas demandas de la sociedad. DILOM es un compositor y cantante que encontró en la cruda crítica social un ámbito de creación artística. Esa búsqueda lo llevó a grabar sus temas en la Villa 31, barrio Padre Mujica, donde dio sus primeros pasos para luego continuar su camino. Siempre tuvo en claro que la autogestión era el único camino en el cual quería desarrollarse. Por eso, junto a Ramiro Ferreira, su manager, Nicolás Ezequiel de Lorenzo, alias More Joven y Andrés Capasso, cuyo nombre artístico es No Duermo y ejerce como director creativo, formaron el sello discográfico Bohemian Group Corp, que actualmente representa a todos los integrantes de la RIP Gang, colectivo del cual es parte. De la mano de un equipo pasional y disruptivo, DILOM avanza decidido a cambiar la industria con la creatividad como estandarte, su sello pregona el cuidado de los artistas, brindándoles un desarrollo 360 que cubra todas sus necesidades, sin contratos abusivos, dividiendo los ingresos de forma justa y equitativa. A fines de 2018, irrumpió en la escena local con Dripping. Poco tiempo después, se sumó a la crew TBT, Talented Broke Boys, formada por Il Quentin y Broke Carry. Su ingreso fue fundamental para dar inicio al movimiento que hoy conocemos como RIP Gang. Vivió su primer recital detrás de la consola, pero rápidamente tomó posición arriba del escenario para no bajarse. Su primer éxito llegó de la mano de Super Glue, featuring Il Quentin, superando en poco tiempo el millón de visitas en YouTube, pero fue con su tema Trash para Bizarrap Music Sessions, que estalló de forma masiva, posicionándose como el artista con mayor proyección de la escena. Logró consolidarse de la mano de hits como A$AP y Casi Pegado, ganando terreno en el plano internacional a través de sus feeds con artistas como Fatnik, siendo 13-12, su colaboración con Pussy Riot, el movimiento de mayor repercusión a nivel mundial. Poco a poco fue develando a un catálogo complejo que terminó de explotar en el verano del 2021 con la salida de dos hits. Duda D, el versátil Sauce, su bomba Opa y su colaboración con elegante Tintinasti logró expandir su audiencia masivamente, desarrollando una estética única en la industria latinoamericana. La carrera artística de Dillon tiene un hito tras el lanzamiento de su primer disco de estudio, Postmortem, el cual fue bien referido por la crítica y por el público en general. Durante el 2022 y comienzos de este año, 2023, Dillon recorrió el país con su gira Postmortem Tour y brindó más de 50 shows, convirtiéndose en la gran revelación en los festivales más importantes, como el Cojín Rock y el Lollapalooza, agotó en minutos sus funciones en el Teatro Vorterix, en el Luna Park y en el Movistar Arena de Buenos Aires y también en los lugares más emblemáticos de nuestro país. Sus presentaciones incluyeron también giras por España, Barcelona, Sevilla, Madrid, Valencia, entre otras ciudades, y Latinoamérica. Ahora vamos a darle la palabra al diputado Claudio Morresi, impulsor de este reconocimiento, para darnos la bienvenida. Qué bueno que la cultura popular ingrese en este lugar, en esta sala tan majestuosa, donde muchas veces se reconocen a los artistas de otros niveles culturales. Nosotros entendemos que la cultura que nace en los barrios, que la cultura que los jóvenes de alguna manera reproducen, también tenemos que agasajarla y también tenemos que reconocerla. Por eso yo le pedía a los compañeros de mi despacho, porque la verdad que en este lugar muchas cosas tal vez los que estamos en nuestro espacio político no podemos hacer porque somos minoría, pero hay algunas cosas que sí. Entonces dijimos, vamos a buscar a esos artistas que se merecen que la Ciudad de Buenos Aires lo reconozca. Entonces Liliana Morinigo, una compañera del despacho, nos dijo, mira, Dilon, y me cuenta la historia de Dilon. Yo soy una persona de más de 60, así que me costaba ubicarlo. Y cuando me cuenta, después le pregunto a Lucía Cámpora, a Feria Fernández, a Franco Vitaris, compañeros diputados míos jóvenes, me cuentan lo espectacular que estaba haciendo esta irrupción de Dilon. Entonces dije, vamos a homenajearlo, porque aparte de lo que dije, este artista la peleó, la peleó muchísimo, porque en este lugar muchas veces vienen artistas que la verdad que la tienen fácil desde que nacen, que tienen todo servido de bandeja, y hay otros que no, y Dilon es uno de los que no. Y la peleó, y la peleó con su grupo de amigos, y logró lo que logró, que hoy es un embajador de la Argentina. Hoy, en la Argentina, cuando flamea la bandera, también lo relacionan con nuestros artistas populares. Así que uno se siente sumamente orgulloso, y que esté orgulloso de que podamos estar haciendo acá, la verdad, que quiero hablar poco porque quiero que hable él. Yo le decía que cuando finalice, seguro que uno va a entregarle un objeto a Dilon, es algo tradicional que se hace, pero que uno no lo entrega, lo entregan los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, las miles y miles de manos, que tal vez esas miles y miles de manos, porque hago un paréntesis, yo te fui a ver, le dije a Liliana, vamos, déjame conocerlo, vamos a ver un espectáculo. Y me fui a ver un espectáculo ahí en el vórter, me parece, ¿no? Y estaba arriba, estaba por ahí arriba, ¿no? Y empezó, y ahí me di cuenta la energía, la fuerza, lo que se producía entre el artista y la gente. Es una cosa increíble. Y vi cuando esas miles de manos te agarraban y te llevaban y te traían al lugar donde los hace feliz, que es cantando. Así que estamos muy orgullosos que estés aquí, que esté sucediendo esto. Muchas gracias, diputado Claudio Morresi. Ahora vamos a invitar a compartir unas palabras a Ignacio Cayela, director de Bohemian Grove. Buenas tardes, ¿se escucha bien? Bueno, nada, primero agradecerle al diputado Morresi por las cálidas palabras, por el espacio, por impulsar este proyecto. Y nada, más que nada, también agradecerle a Dylan por permitirme estar acá representándolo, representando el sello. La verdad que a mí me llena de orgullo estar acá, van a tener que coexistir con toda la emoción que me genera estar acá. Tengo mi ayuda de memoria, si no moriré de las cosas. Bueno, nada, en los personales de los cuatro, casi cinco años que llevamos trabajando con Dylan, a mí es una persona que me ha enseñado muchísimas cosas a su corta edad. Es una persona que no para de sorprenderme, es una persona que es extremadamente generosa, que desde muy joven tuvo muy claro el desarrollo artístico que quería para su carrera y aún así se tomó el trabajo de escucharnos a todos, de permitirnos participar del proyecto, de enriquecerlo, ¿no? De enriquecerse con todo el trabajo colectivo. Y en realidad lo que más me sorprendió a mí de trabajar con él fue que tenía demasiado claros los valores que quería defender. Es una persona que aprendió muy rápido y entendió muy rápido en una industria tan compleja como esta cuáles eran los efectos que tenía, algunos, si me permiten, bastante nefastos, y trató de poder construir sobre eso, trató de poder construir una mejor industria y no es casualidad que se haya encontrado con la gente que se encontró, porque en definitiva yo creo que es una búsqueda muy consciente, que se terminó encontrando con Andy, socio fundador que está acá con nosotros y que podemos aplaudirlo ya que estamos. Y nada, también con Muere y con Rama, que hoy no están acá con nosotros, yo creo que esa búsqueda fue muy consciente, que encontrarse para trabajar desde otro lado, buscar un impacto tan grande como el que estamos teniendo, viene desde un pensamiento muy propio de Dylan, que tiene que ver con que el colectivo siempre está por sobre el individuo y que él tenía que ceder rédito personal para poder trabajar en el colectivo. Él, como todas las personas que hoy formamos Bohemian Group, pero yo creo que esto parte de su liderazgo, y eso es algo que para la edad que tiene a mí me parece increíble, me parece de una madurez y de un entendimiento de cómo funcionan las cosas demasiado grande y que vale la pena decirlo acá en este recinto. En momentos tan difíciles como este me parece que es súper importante que todos podamos tener claro que el colectivo está por sobre el individuo. Y... bueno, siguiendo. Como dijo la locutora en la introducción, siempre tuvo muy claro que la autogestión era el camino y por eso estamos acá, ¿no? Fundó un sello discográfico, su propio sello discográfico, un sello independiente, que le da espacio a muchísimos artistas para que se puedan desarrollar de una forma en la que no tengan que estar pensando todo el tiempo en lo comercial, sino que tengan las herramientas para desarrollarse justamente. Y creo que eso también es súper valuable, ¿no? Lo que hacemos desde este humilde lugar de poder fomentar el trabajo artístico por sobre lo comercial, porque no somos ingenuos, es muy importante generar plata también con el trabajo, pero poder buscar que primero se desarrolle el arte y después encarar la búsqueda comercial para nosotros es fundamental. Y creo que eso también es una bajada que viene muy en línea con el liderazgo de Dylan. Y nada, o sea, a mí parecer a mi criterio, Dylan es un artista de vanguardia, es un artista netamente disruptivo, por más que no le gusta que lo diga, pero el arte no deja de ser subjetivo, es una opinión mía. Ahora, cuando el arte logra impactar en la sociedad y logra abrirle la cabeza de una sociedad y construir puentes para que nuevas generaciones, para que gente que estaba en otra empiece a darse cuenta que se puede gestionar de otra manera, que se puede tener otra búsqueda, que lo que uno tiene vale y que si uno se junta con la gente correcta, y por correcta me refiero con los mismos ideales y una misma búsqueda, no mucho más que eso, pueden pasar cosas increíbles. Y en esa línea yo creo que es lo que estamos festejando hoy, ¿no? Estamos festejando y destacando a una persona que desde su arte, pero sobre todo también desde el sello que logró hacer crecer, todo el tiempo está defendiendo el arte y defendiendo el desarrollo y eso genera un impacto en la cultura demasiado grande. Y para mí eso es invaluable. Así que nada, un aplauso muy grande para Dylan. Muchas gracias, Ignacio Cayela. Ahora vamos a pasar a la entrega del diploma, lo que nos convoca. Declaración 621 del año 2023. Declarase personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito de la cultura al artista Dylan León Maza, conocido como Dylan. Aplausos. Aplausos. ¡Gracias! Ahora lo invitamos a Dillon a compartir unas palabras de agradecimiento. Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muchas gracias a todos por estar acá, por venir a presenciar y a compartir este momento conmigo. La verdad, no traje nada anotado, iba a anotar algo, pero dije, ya fue, que sea lo que salga en el momento, creo que es un poco más genuino. Tengo varios conceptos que quería hilar, voy a tratar de poder esplayarme y que no me quede nada afuera. Bueno, primero no que nada les quería agradecer a Claudio Morrese y a todo el bloque por impulsar este proyecto, esta distinción que nos están dando. Y bueno, a las palabras de mi amigo y socio acá, Ignacio Cayela. Quería arrancar un poquito con el principio diciendo que yo siempre de chico mi sueño fue hacer música, pero no hacer música porque me quería ser millonario, ni quería ser famoso, ni nada. Yo siempre, mi sueño, al admirar yo de chico a bandas como Los Ramones y un millón de bandas así parecidas, tan moldeadoras de culturas y de sociedades. Y todo eso, siempre yo admiré eso, el poder trascender, el poder marcar un antes o un después, poder inspirar gente. Así que no hay nada que me ponga más contento que esto, que estas distinciones, que los shows en vivo, que viene la gente, de todo el amor de la gente. Yo creo que es la materialización de todo eso que siempre soñé, aunque sea un poco abstracto, estas cosas me ponen muy contento. Y así que quería agradecer por eso y también nombrar de que no, por más de que las distinciones muchas veces sean individuales y a una sola persona, yo soy la cara visible de la operación, pero la verdad es que tengo un montón de gente detrás que la mayoría están hoy acá. Y también les agradezco mucho a ellos que esta distinción es para todos ellos también, no solo para mí. Y bueno, brindo porque se siga distinguiendo, no por mí, sino por la cultura en general, que se siga poniendo la lupa en la cultura, en la música, en el arte, en toda esta industria, que es muy importante el entretenimiento de momentos así, donde por ahí las cosas no están bien y todo eso, y la gente puede distender un poco, puede disfrutar un poco de momentos así, que de eso se trata la vida, al fin y al cabo. Y qué bueno que cada día se ponga más la lupa en una industria así, que también abre muchas puertas a mucha gente, le da oportunidades a un montón de gente, a muchas personas que quizás les salva la vida a esto, muchas familias que se mantienen en base a esto, así que nada, eso, que viva la música independiente, el arte, voyme a en cruz y vamos a Argentina, que es el mejor país del mundo. Muchas gracias. Gracias, Dilon, por tus palabras. Agradecemos a la diputada Ofelia Fernández, que está presente también con nosotros, y le invitamos ahora sí a Dilon a compartir algunas de sus canciones. Gracias. Gracias.